Llegamos. ¿Usted se considera un discapacitado? Un discapacitado es aquel que dice, no soy capaz, no puedo, no tengo plata, no tengo tiempo. Es aquel que se da por vencido sin haberlo intentado siquiera, ¿verdad? No son las caídas ni los golpes lo que hacen fracasar a los seres humanos, sino la voluntad para pararse y continuar ante la adversidad, aunque parezca que todo esté perdido. Y me amputaron y fue el hombre más feliz de la vida. Ese día empezó un nuevo hombre, un nuevo ser humano, por eso es que soy un escalador de sueños, porque siempre me dicen, tú eres un loco, siempre te las mantienes soñando. Sí, pero es que a los sueños hay que ponerles luz, color y brillo para que se hagan realidad. Y que los golpes y los caídas son los que hacen fracasar a un hombre. No da falta voluntad para pararse y seguir adelante. Y subirse tan alto como hasta la cima del monte de Bels, que es donde hoy estamos parados. ¿Saben qué? Y que iba a Colombia, carajo. Además porque yo quise tomar esa decisión de volver. Claro que también hubiese podido quedarme en una silla de ruedas, en un semáforo, dando lástima, ¿verdad? Llegamos. ¿Usted se considera un discapacitado? Un discapacitado es aquel que dice, no soy capaz, no puedo, no tengo plata, no tengo tiempo. Es aquel que se da por vencido sin haberlo intentado siquiera, ¿verdad? No son las caídas ni los golpes lo que hacen fracasar a los seres humanos, sino la voluntad para pararse y continuar ante la adversidad, aunque parezca que todo esté perdido. No son las caídas ni los golpes lo que hacen.